Todo empieza con una idea. Un proyecto de embalaje con la necesidad de mejorar y contribuir hacia una industria más conectada, eficiente y sostenible. En Innova Group tu idea se hace realidad. Confeccionamos y creamos tu proyecto de embalaje. Desde el inicio hasta el final y hasta donde quieras llegar. Te acompañamos durante todo el camino. Analizamos, estudiamos y testeamos para ti las mejores soluciones para tu empresa. Innovación tecnológica, talento y experiencia se unen para construir tu proyecto. Nuestro equipo plasma la idea sobre plano. Despega el proyecto. Cuidamos cada detalle técnico para una entrega impecable. Cada máquina es ensamblada con cuidado y dedicación, para que cada engranaje, motor y mecanismo queden unidos a la perfección. Hacemos realidad tu fábrica del futuro. Con sistemas de embalaje avanzados que garantizan la seguridad y protección de tu producto. Pero nuestro camino conjunto no acaba aquí. Seguimos a tu lado para que no tengas que preocuparte por nada. Con mantenimiento predictivo, soporte especializado y servicio inteligente de repuestos. Pasión, dedicación y excelencia. Trabajamos en equipo, aportando innovación tecnológica para conseguir tus éxitos. Bienvenido a Innova Group.